Mediante la materialización de dos diligencias de allanamiento y registro en coordinación con unidades de la seccional de investigación criminal, inteligencia, modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, Fiscalía General de la Nación y Ejército Nacional, en zona urbana del municipio del Bordo Barrio La Floresta se logra la captura de dos personas a quienes se les halló un arma de juego tipo revólver calibre .32 con dos cartuchos para el mismo, una funda para celular, una memoria para celular, además de prendas de vestir con las características utilizadas en el homicidio del señor Erzahín de Jesús Ramírez Ospina, asesinado el día 19 de junio por hurtarle sus pertenencias en zona rural del municipio del Bordo, vereda Versalles. Los capturados y elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía Cuarta de Vida, donde después de las diferentes audiencias, un juez de la República determinará la situación jurídica de los capturados. Invitamos a toda la comunidad del Cauca, que a través de las líneas de emergencia 123 y los números únicos del cuadrante, nos brinde información oportuna para ser verificada y atendida en los diferentes casos de policía. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia. Novedades, 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 novedades.